Hola a todos, bienvenidos a un nuevo caso de Lice Challenge. Mi nombre es Javier Martínez Elvira, soy cardiólogo clínico del Hospital Vega Baja de Orihuela. El caso se titula Otras víctimas del COVID-19, porque ahora veréis que tiene un poco en el contexto de la situación actual. Y quería también agradecer a la Sociedad Valenciana de Cardiología, a Yano Bartis, por contar conmigo. Os cuento. Paco, que es un hombre ficticio, es un paciente de 59 años, es ex fumador de hace más de 15 años, con lo cual, en principio, su riego cardiovascular en ese aspecto ya está bastante controlado. Es hipertensio y dislibémico en tratamiento y no es diabético. Está en tratamiento con Olmer Sartán de 20 y Rosobastatina de 10 y tiene una vida activa. Trabaja de repartidor y, de hecho, en esta época tenía mucho trabajo. Y Paco, pues a finales de 2021, tiene un accidente de tráfico con un traumatismo dorsal leve. Acude a la mutua laboral, es atendido allí, no hace falta que vaya a urgencias hospitalarias, va a su mutua, le hacen radiografía, descartan lesiones óseas y se le pauta tratamiento antiinflamatorio con dexibuprofeno y se le da la baja laboral. Paco, en las semanas siguientes, va teniendo episodios de dolor torácico transfixivo, oscilante, que no relaciona claramente con esfuerzos ni con ninguna actividad. Lo revisan en la mutua y consideran que es normal. Sigue teniendo episodios, habla con el médico de cabecera. En ese momento estábamos en plena tercera ola, no se hacía consulta presencial, por lo tanto, pues habla telefónicamente. El médico de cabecera le añade tratamiento con tapentadol para el dolor. Pero Paco sigue encontrándose mal y aproximadamente tres semanas después del accidente no mejora de estos episodios de dolor, empieza con disnea y finalmente su médico de cabecera decide solicitar un electro y aquí es donde salta la liebre. Salta la liebre porque aquí veis el electro de nuestro paciente, que es claramente patológico, con una necrosis que se ve en V1-V2, con elevación del ST hasta V4. Tiene claramente un electropatológico de cardiopatía isquémica probablemente evolucionada por la clínica que tiene el paciente. Entonces, pues ya desde el mismo centro de salud se avisa el SAMU, porque Paco está con disnea y en ese momento está con molestias. El SAMU lo traslada a nuestro hospital, en urgencias lo valoran. Ven que tiene todavía las troponías elevadas y se considera valorado por UCI, se considera que presenta una escasez evolucionada. Ingresa en la UCI para monitorización y control y se programa un cateterismo para el día siguiente en nuestro hospital de referencia, porque el paciente está en ese momento estable. Pues aquí tenéis las imágenes del cateterismo, como todos esperáis, pues tiene una oclusión de la DEA muy proximal. Además, podéis observar que tiene una lesión severa en la circunfleja proximal también. Y luego, la derecha, pues no es desde luego una coronaria derecha sana, pero no tiene lesiones esteno antiguas. El compañero hemodinamista, pues decide pasar una guía e intentar una angioplastia sobre la DEA ocluida, porque están todavía las troponinas elevadas, el paciente tiene síntomas, con lo cual, pues, intenta revascularizar una lesión, aunque probablemente no sea aguda. En el mejor de los casos sería subaguda. Lo que pasa es que, al hacer la primera angioplastia con un balón, pues lo que ocurre es esta desgracia, que es que al hinchar el balón, pues se moviliza el trombo, al mover los cateteres se moviliza el trombo y este trombo se enclava en la circunfleja distal. ¿De acuerdo? En ese momento, pues todo el mundo se lleva las manos a la cabeza, el paciente empeora clínicamente. Al final, pues, nada, se consigue pasar una guía, se consigue tromboaspiración y se consigue volver a reperfundir la circunfleja. Y, finalmente, se desestima en ese momento, por supuesto, la angioplastia de la DEA, que, pues, con el trasiego y la angioplastia que se le ha hecho con balón, pues, se ha repermeabilizado parcialmente. Y, obviamente, pues, en sala de hemodinámica, nuestro paciente se puso muy inestable, se inició perfusión de dobutamina, hubo que avisar a la UCI del hospital donde se estaba realizando el cateterismo, preciso noradrenalina. Y, por las circunstancias de la pandemia, obviamente, es un paciente que se hubiera quedado en una situación normal en dicho hospital. Pero, bueno, estábamos con todas las UCI sobrecargadas y, como el paciente mejoró una vez se consiguió reprimarizar la circunfleja, pues, es verdad que con perfusión de noradrenalina y dobutamina, pues, el paciente pudo ser trasladado en SAMU a la UCI del hospital Vergabaja. Allí se inició también perfusión de furosemida, se le puso levosimendán. Poco a poco el paciente fue progresando. El tercer día de ingreso en la UCI se pudo destetar de aminas y subió a planta de cardiología el quinto día. La verdad es que la historia, pues, uno se espera. Aquí tenéis el informe final de la UCI, del traslado de la UCI a la planta. El paciente pudo subir ya con yecas y betamol que antes a dosis muy bajas. No toleró bisotrolol, pero sí carvedilol. Por supuesto, estaba con duela integración. Estaba con atorvastatina. Y la verdad es que lo que nos esperábamos de un paciente con esta historia era que estuviera clínicamente muy, pues, un paciente probablemente muy afectado. Pero la verdad es que cuando fui a verlo a la planta el primer día, después de tener la estrella y entrar un poco asustada, la verdad es que me encontré a un paciente con bastante buen estado general, muy conservado, sentado en el sillón y en un eco totalmente. Aquí podéis observar las gráficas, tanto la de la izquierda es la de la troponina de alta sensibilidad, que es la que tenemos en nuestro hospital. Veis, es desde el ingreso. Las primeras analíticas son las que se realizan en urgencias y UCI, que estaban elevadas al interior de 1.000, pero más o menos en meseta. Las posteriores son después del cateterismo, que no fue tan bien como nos hubiera gustado, que se eleva incluso hasta 10.000. Y sin embargo, a la derecha veis que el PRO-BNP que tenía el paciente ya estaba elevado, porque el paciente ya, cuando consulta con el médico de cabeza, ya estaba con disnea. El PRO-BNP no hace esos cambios tan bruscos que ha hecho la troponina. Como os he dicho, el paciente estaba clínicamente con buen aspecto. Obviamente, le pedimos una ecografía para hacernos un poco la idea de lo que tenía el paciente. Todos nos esperábamos, pues, un poco encontrarnos algo parecido. Aquí veis que el paciente tiene una cinesia antero-septal prácticamente con toda la extensión apical y que se ve que la contractilidad está muy afectada, tiene una difunción ventricular severa y básicamente están conservados los segmentos basales y la cara posterior-lateral. Aquí veis el cuatro cámaras. No tiene dilatación del anillo porque es una cosa bastante reciente. No tiene valvulopatías, pero veis que a nivel de septo-cara anterior-APEX pues la movilidad está muy, muy reducida. Bien, ¿qué es lo que hicimos en planta? Pues ante un paciente joven con una difunción ventricular severa aguda, pues pensamos que es un paciente que hay que ir a por todas desde el principio. Por lo tanto, llevaba apenas dos o tres días de IECA. Decidimos suspender IECA, dejar pasar el tiempo de lavado y hacer un switch e iniciar sacudir o balsartan en planta para ver la tolerancia. Se inició también el plerenona, a dosis bajas y el paciente, aunque estaba ya completado lo que antes, seguía un poco con tendencia a la taquicardia y como la tensión la tenía bajita, pues iniciamos y ahora a dinamplanta para ver qué tal le sentaba el hecho de bajar la frecuencia cardíaca. El paciente ya se estaba levantando, pero seguimos progresando en movilización. Le solicitamos una resonancia cardíaca para ver viabilidad de esa cara anterior, que no tenía pinta de que fuera muy viable, pero por confirmar si merecía la pena o no, un nuevo abordaje por cateterismo para plantear, estentar la DEA y el paciente lo tuvimos con monitorización electrocardiográfica continua durante su estancia en planta. ¿Por qué iniciar su acútil y lo balsar también planta en un paciente todavía saliendo de la inestabilidad si no inestable? Bueno, pues yo creo que esta pantalla, entre comillas, ya la tenemos bastante superada. Es verdad que en el Paradigm eran pacientes estables, que habían estado primero en tratamiento con yecas o con arados, pero la experiencia clínica y el Pioneer ya nos enseñó que era seguro iniciarlo en pacientes ingresados, incluso iniciarlo en pacientes naif. se vio que los resultados eran buenos y eso es lo que nos está enseñando también la experiencia clínica. De hecho, pues en las últimas recomendaciones, tanto americanas como europeas, ya se está abogando porque no hace falta que estén primero con tratamiento con yecas o con arados o incluso iniciarlo durante su estancia en planta de cara a simplificar y progresar al mejor tratamiento posible, lo más rápido posible. Bien, aquí tenemos la resonancia que le hicimos al paciente. El paciente para hacer la resonancia también se tiene que trasladar. Estamos en un hospital que es un hospital comarcal. Tenemos las pruebas invasivas y las pruebas un poco más específicas todas en Elche o en Alicante. El paciente al final tiene que coger unas cuantas veces la ambulancia, que es la desventaja que tenemos. Pero bueno, aquí tenemos las imágenes de la resonancia y bueno, de resonancia no sé mucho, pero lo que sé es que blanco es igual a fibrosis y fibrosis es igual a malo. Con lo cual, aquí veis claramente tanto en APES como en SEPTO pues se ve que la necrosis está establecida y hay una ausencia de viabilidad. Aquí tenéis el informe. Efectivamente se confirma que es una miocardiopatía dilatada, que la febia está severamente deprimida y que no hay viabilidad en territorio de la DEA además de que tenemos un aneurisma pical. Por lo tanto, pues en principio no parece que tenga mucho sentido que intentemos un nuevo cateterismo para revascularizar esa DEA porque realmente ese territorio ya está perdido. Bien, una vez sabido esto, el paciente hemos conseguido progresar, le hemos puesto el sacuditrilobal sartán, lo ha tolerado bastante razonable con la tensión bajita pero con estabilidad de la función renal. Está en tratamiento con metabloquedantes, está con antialdosterónicos, está iniciando movilización y lo que vemos en la telemetría es que pese a que ya lleva 10 días después del cateterismo, pues todavía vemos alguna que otra línea ventricular. De hecho, pues tiene un episodio de una ATV no sostenida de 20 segundos que es asintomática pero que ya nos deja las claras que probablemente pues ahí ya se ha establecido un sustrato ritmogénico. Es verdad que no han pasado los 40 días que estipulan las guías pero bueno, teniendo en cuenta que es un paciente que ya tiene una necrosis establecida, que la mejoría de la FEBI no es esperada, desde luego a corto plazo, que tiene, si empezamos a contar desde el inicio de la clínica que son 20 días atrás, estaríamos ya aproximadamente pasando 30 días del inicio de la clínica, pues al final se comenta el caso con la unidad de arritmia del Hospital General de Alicante y se decide, antes de que se vaya de alta un paciente joven, activo, con una disfunción ventricular severa y arritmia ventricular es en telemetría, se decide el implante de ahí en prevención primaria. Esta es la radiografía que veis que se le implanta un daimonocameral. El paciente no tiene criterios de resincro porque el QRS no es ancho y tampoco ha estado suficientemente en tratamiento médico pero el daimonocameral. Y Paco, la verdad es que sorprendentemente a toda esta historia se encuentra muy bien en planta. Es verdad que en planta no se mueve mucho pero se encuentra en clase funcional 1 o 2. pasea un poco por el pasillo y finalmente se le da el alta después de los días al sexto día de estancia en planta más los 5 de UCI al un décimo día se le da el alta con doble antiagredación con sacuditribal sartanados y bajas pero cada 12 horas bien tolerado con el plerenona con carbedilol cada 12 horas con el paciente de los estómagos la rosubastatina y en ese momento decidimos iniciar también la paglifocina como tratamiento el paciente en planta ya no estaba llevando tratamiento diurético ¿de acuerdo? ¿por qué iniciar la paglifocina en el momento del alta? pues antes no podemos probarla porque directamente en farmacia hospitalaria no la tenemos y en el momento del alta decidimos que como os he comentado al principio del caso es un paciente joven hasta prácticamente el mes anterior muy activo y pensamos que hay que intentar ir desde el principio a por todas ¿qué datos tenemos de los ISGLT2 en fase precoz? pues tenemos pocos el DAPHF que es el estudio que ha empezado un poco la revolución que se nos avecina en cuanto a los ISGLT2 pues es verdad que un criterio de exclusión es que fuera insuficiencia cardíaca aguda que no estuviera tratada ya previamente también es un criterio de exclusión un infarto reciente pero sabemos del DAPHF que los resultados las curvas se separan muy pronto entonces esto invita a que a que seamos proactivos en ese sentido y luego pues esto es de después de cuando empecé a preparar el caso pero luego lo que se ha presentado del Seloiz aunque no es con DAPA sino que es con sotaglifocina pero en dicho estudio es verdad que eran pacientes diabéticos tampoco es el caso de nuestro paciente pero se estaba empezando ya el tratamiento con ISGLT2 o justo antes del alta o como mucho en el alta en los días posteriores al alta por lo tanto parece que la tendencia va por el tratamiento precoz y que en principio por el mecanismo de acción que tienen estos fármacos no deben dar problemas de hecho pues aquí simplemente son dos pantallazos de lo que se puede encontrar en clinical trials que se están haciendo estudios de los ISGLT2 tanto en insuficiencia cardíaca aguda como en cardiopatía esquina por lo tanto dentro de poco tendremos mayor evidencia para un manejo como el que nosotros hemos hecho de una manera un poco empírica y por último esto no es más que una de las gráficas que ya conocéis que no necesariamente estoy yo totalmente de acuerdo con ellas pero sí que ya existen artículos en los que se aboga por empezar el tratamiento con ISGLT2 de una manera bastante precoz hay quien dice que hay que dar los cuatro de inicio hay quien propone esta secuencia yo no voy a entrar en ello pero simplemente si en varios artículos de opinión de gente influyente pues ya se está abogando por empezar los ISGLT2 pronto pues probablemente lo que nosotros hicimos no es tan descarga y luego por último ya no solo con el tema de iniciar los ISGLT2 sino en general ser tan agresivos en cuanto a poner también sacudero al Sartan a poner los ISGLT2 incluso si me apuras al tema del implante del DAI es que sabemos que todo lo que consigamos ganar durante el ingreso y con todo lo que se vaya al paciente durante el ingreso y tengamos avanzado en el momento del alta eso es ganancia para el paciente porque a la hora luego del manejo del paciente ambulatorio de las revisiones y de los ajustes y las titulaciones del tratamiento en el paciente que ya está ambulatorio eso generalmente suele ser más tedioso más lento y más difícil de hacer por lo tanto en este caso decidimos un ingreso más prolongado pero para poder dar el alta al paciente con un tratamiento más global nosotros dentro de que somos un hospital pequeño tenemos una consulta de insuficiencia cardíaca que podemos ver a los pacientes con bastante frecuencia al mes del alta Paco se encontraba estable no había tenido descargas del DAI estaba en clase 2 ahora ya que había comenzado a intentar hacer su actividad más normal se daba cuenta de las limitaciones que tenía a nivel funcional toleraba bastante el tratamiento pero pues su tensión seguía con una tendencia como os podéis imaginar a estar justita no tenía mareos pero pues no estaba como para que intentáramos a lo mejor titular ni beta lo que antes ni el sacuditrilo la frecuencia cardíaca estaba un poco elevada con lo cual la Eva Oradinax que en el momento del alta si os fijabais no la llevaba puesta porque había bajo la frecuencia pues ahora que le había vuelto a subir la frecuencia pues decidimos iniciársela con el plan de que a futuro si toleraban una subida beta lo que antes quizás se eliminaría la Eva Oradina y si no la toleraba pues se le dejaría la Eva Oradina y una cosa importante es que al final en un paciente joven activo con un tratamiento como el que lleva pues también el paciente lo primero que nos comentó es que si no había otras opciones de tratamiento más baratas porque con con el paro que estaba cobrando le suponía un esfuerzo económico importante el tema del pago del tratamiento por lo tanto lo que se hizo es remitir al asistente social de la zona para intentar empezar los trámites de una incapacidad laboral que pues probablemente acabaría siendo probablemente permanente así que ya para para acabar las conclusiones de este de este caso es que la situación pandémica que hemos vivido y que esperamos que no vuelva pero que quizá vuelva a vivir no debería condicionar que hay pacientes que hay que ver en persona de acuerdo con todas las precauciones pero ahí hemos estado atendiendo al COVID y quizá nos hemos dejado de atender otra patología también urgente y por la cual la gente puede fallecer que en ocasiones seleccionadas se pueden o se deben acortar los pasos de introducción y titulación de fármacos para intentar ser desde el principio lo más agresivos para que el paciente se vaya bien tratado que sí que tenemos ya evidencia de que introducir el sacuditivo al sartán en fase aguda es seguro y beneficioso no tenemos todavía esa evidencia de los ISGLT2 aunque pues las guías están para saltárselas a veces y el manejo al final es el clínico es el que tiene al paciente delante y el que a veces tiene que ajustar lo que es las recomendaciones de las guías al manejo del día a día espero que os haya sido de utilidad y muchas gracias por la atención de las guías de las guías